Se fue con otro, la que vivo a amar, y a pesar de todo, la sigo buscando. De vuelta al espectáculo, el equipo más joven del momento, el Team Alto Rango de Ciudad Guayana, Team Alto Rango. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo, la luz de la bella ciudad nos envió, este amor que un día se fue lejos. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te contaré de mí, de todas las noches que en velas solía pasar, mirando tu fotografía y mi soledad. Ahora nuevamente sonrío porque estás aquí. Mira, yo siento miedo, porque en tu cuerpo no tengo nada. Mira, quiero tus besos y tu mirada. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba. Team Alto Rango Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, yo me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, 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 perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo vida en pasado. No te apuntes, yo no te apuntes, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más que yo. Demostrando calidad en ese DJ, DJ Henry, el DJ original. Si hablan de amor, a mi di que no, que solo me quiere a mi. Que aunque ya no estoy, a tu lado amor, tú naciste para mi. En tu corazón, solo mando yo, yo soy el que te domina. More vuelve a mi, porque yo sin ti, linda no quiero la vida. ¿Para qué quiero vivir, si no estás conmigo amor? Por si no estás aquí, yo soy preso del dolor. Vuelve a mi, mi amor, mami vuelve a mi. Dame tu calor, quiero ser de ti. Diceñador gráfico, Juan Martínez, Juan Martínez, Reynier Ramos, Reynier Ramos, Arte Gráfico, Full Publicidad, Gabriel Plaza, de Caraudio, Víctor David de Venezuela, Memes Lins, tu magna mintequera, Star Music. Tengo terminada la bar que está esperando en mi puerto. Tiene que existir un lugar para nuestro amor. Sigue en vida y sin maldad, sin tanto desconcierto. Puede que me encuentre allá en el otro lado del sol. Vámonos de viaje, prepárenle, que para que no hay tiempo ya. Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul. Abriendo camino, date mucha prisa que el sombro de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer nuestro amor al otro lado del sol Perdóname señor, si he venido aquí un poco tomado para platicar Que la mandarán a otro lugar y que no la quiere, ya ve junto a mí Yo le voy a hablar toda la verdad, yo no sé qué haré si ella se me va Si dame su mano con tu comida y verá que usted no se arrepentirá La muchachita está mirando, se conforme con lo que está pasando Señor, bestial Yo le voy a hablar toda la verdad, yo no sé qué haré si ella se me va La muchachita está mirando, se conforme con lo que está pasando Débemela a mí, que yo la quiero más, por favor señor, sé dámela a guía La muchachita está mirando, se conforme con lo que está pasando La muchachita está mirando, señor, se conforme con lo que está pasando Escuché unas palabras que ya no puedo soportar Tiene el alma, sé que es difícil a tu corazón Eres mejor para los dos, si me has olvidado Perdóname, tu toma esta flor aceptando mi error En ella te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir, amor Por favor, di que sí Escuché unas palabras que ya no puedo soportar Aquí en el alma, sé que es difícil a tu corazón Eres mejor para los dos, si no me has olvidado Perdóname, tu toma esta flor aceptando mi error Que yo te entrego mi amor y mi corazón Que un día marchó Y lo descubrí, pues no dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir, amor Por favor, por favor, por favor, di que sí Coño, 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 los menores del día alto rango Vienen con todo, vienen con todo Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para los domingos Un chofer vestido de fraco Una lancano muy pequeña por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para dar una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico Simpático Extendido Y fantástico Eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Ella prefiere un tipo rico Aunque de amores no le dé nada Pues mi amor es muy lindo y bueno Pero no hay veces para contar Un Mercedes para los domingos Un chofer vestido de fraco Una lancano muy pequeña por si ya quiere ir a pescar Casina Es lo que pide Para dar una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es Es mi bolsillo No hay veces para contar Romántico Simpático Extendido Y fantástico Eterno enamorado Y eso pa' ella no vale nada Casina Es lo que pide Para dar una oportunidad Y pensar Que nada tengo Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Ella no sabe Este amor es irreal Lo malo es Es mi voción No hay veces para contar Diferencia Diferencia Unidad Y escritura Y escritura Ante ustedes Ante ustedes La puerta Y escritura Salgo cada noche a ver las estrellas y después me sueño juntito con ella Cuántas veces pensé olvidarme de ti, pero corazón no puedo ser feliz Mi amor por paso no olvidaste mi amor, pensaste que era toda tu ilusión Y ya tuve, y ya tuve Barbershop, Barbershop, Kobe Bryant En Brasil, en Brasil Juan Martínez, diseñador gráfico Y alto rango, hoy la vi por casualidad Estaba en el bar, la vi al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar, me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Otra vez será Tierno amanecer De que nunca más ¿Cómo olvidar su pelo? ¿Cómo olvidar su aroma? Si aún navega en mis labios El sabor de su boca Y cada chica que pase Como un libro en las manos Me traerá su nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido Yo no olvido La calle De aquel viejo café Y aquel paro herido Que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Te alejarán de mí Y otra vez será Otra vez será Tierno amanecer De que nunca más Tengo una muchachita Que está bien buena Es como flor hermosa Con su melena Tiene los ojos grandes Con verdesitos Tiene una carita tierna En sus lindas piernas Si tú eres mi amor ¿Cuánto yo te quiero? Una muchachita También y linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti es el centro El fin alto rango De Ciudad Guayana El fin alto rango De Ciudad Guayana El equipo Más joven del momento Más joven del momento El fin alto rango Amiga de querer Si me haces llorar En frente de mí Pasaste con él Y de colmo Le das un beso Todo acabó Le dice a la gente Que eres solo amiga Y la noche de anoche Conmigo estuvo presente Amiga de querer Amiga de querer Amiga de querer Si tú por las noches Cosas de placer Amiga de querer Amiga de querer Si tú por las noches Cosas de placer Nada No me queda ya nada Del amor que me diste Me olvidé de ti Y nada Porque tú me mentiste Porque tú me engañaste Yo te quiero ya Y ahora tú Me vienes a pedir perdón Pero no Ya no puede ser Porque tú A mí no me vuelves a engañar Con tus mentiras Tu falsedad Nada, nada De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú jugaste con mi amor Nada, nada Y ahora me viene a pedir perdón ¡Ey! ¡Ey! Eso es lo que viene Es verdad, es verdad ¡Ay qué bueno! ¿Y quién es lo que viene? ¡Ricarana! Nada, nada De tu cariño no quiero nada Nada, nada Porque ya yo me olvidé de ti Nada, nada Porque tú jugaste con mi amor Nada, nada Y ahora me viene a pedir perdón Y ahora me viene a pedir perdón Pero no puedo creerte Porque tú me rompiste el corazón de dolor Son tus promesas Que eran mentiras Te burlaste de mi amor Nada, nada, nada ¡Ay, nada, nada, nada! Ya no quiero nada de ti Nada Y solo me queda decirte que ¡Sacúbalo! ¡Sacúbalo! No puede haber No puede haber Con mismas emociones Con mismas emociones Con las emociones Que en otras sonrisas No vería yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado Oh, oh De mi mal humor Oh, 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 oh Y me faltan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Eran sí las mías Y me faltan mis miradas Porque sé que están allí Donde yo las puse apasionada Oh, oh Justo sobre ti Oh, oh, oh Otra no puede haber Si no existe Me la inventaré Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Nada más evidente DJ Henry No quisiera aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Venía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Ya lo vacío Llena mi corazón Al saber Al saber Que no te tuve Y te perdí Y te perdí Estaba tan callada Estaba tan callada Su boca pintada De color más rojo Lo que la sangre Que la sangre mía Y despeinada Descuidada Maltratada En una palabra En una palabra abandonada ¡Ay! DJ Henry DJ Henry Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Tú me pides que me marche Que me vaya de la casa Y te voy a complacer Aunque se me rompe el alma Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Mami Te voy a hacer falta Te voy a hacer falta Yo no me voy 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 Porque así tú lo quisiste Porque así me lo pediste Te he traído esta noticia Quiero decirte Cuando me voy Que ya yo me voy El fin Alto raro De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana En el hijo Más joven del momento Reca, reca Reca, reca Reca, reca Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Pero recuerda esto La forma en que yo te amaba Las caricias que te daba Antes de llegar el alba El besito en la mañana Cuando tu café tomabas Mis inventos en la cocina Que tú siempre criticabas La música en rica arena Que conmigo tú bailabas Verás que después de mí Nada, 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 nada Me voy a hacer falta Me voy, me voy Me voy a hacer falta Mami Me voy a hacer falta Me voy a hacer falta Mami Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Yes Eh, eh, eh Yes Ataca, ataca toh Queque, queque, Cricarela Queque, queque, Cricarela Y también recuerda cuando tú a mí me decías que sin mí tú no podías Que sin mí no había alegría y el rincón acostumbrado Noche lluvia y unos tragos y felices y gozando y peleando y jugando Me tiraba la almohada, te tiraba la almohada Los jueguitos del amor terminaban en la cama Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde Uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde